Empezamos con la información, un nuevo enfrentamiento de personas por la posesión de un terreno donde la policía del Tambo, junto a los efectivos del Escuadrón de Emergencia, tuvieron que intervenir. La disputa por este predio enfrentó a una veintena de personas, con piedras, fierros y hasta disparos. La policía del Escuadrón de Emergencia y la comisaría del Tambo llegaron para detener la pelea que se había provocado en la cuadra 15 del Girón Progreso, cerca de la urbanización Amelio Yague. Han hecho un disparo y nos han agotado, dos disparos nos han echado. Y hemos querido conversar de buenas con el señor y no nos han podido, no nos han abierto la puerta. Dentro de la vivienda en conflicto, los agentes hallaron el arma que usaron los actuales ocupantes de la casa, oculta en el motor de un vehículo. Ya está bien, está bien, no se ve más. Yo estoy a subir de arriba. Usted ha hecho el disparo, ¿no caballero? Sí, no, no se ha venido, no se ha venido. Doctor, pero estamos en el motor. Está bien, no se ha venido. Ellos aseguraron que la usaron en legítima defensa personal, pues hace varios meses que le compraron el predio a Néstor Adrián Madueño Chimaico, quien ahora intentaría tomar posesión nuevamente de la casa. El señor ha ingresado acá a la medianoche, entre diez personales, y han tomado la casa votándole a mis compadres. Lo han votado infrudentemente, lo han retirado, han metido su carro y la moto la han sacado abuelo. Para que no haya robo, lo han vuelto a meter la moto. Entonces, mi compadre me comunica en la noche a la una y no podíamos transitar, porque nosotros vivimos en el centro de Huancay. Le ha vendido, pero sin embargo, él ha agarrado, yo estaba viviendo acá ya, yo estaba durmiendo acá, en las noches. Y luego, el día domingo, él ha agarrado, se ha trasladado acá a la casa, como si fuera dueño, después de habernos vendido a nosotros. Isabel Figueroa resultó herida en el enfrentamiento. Ella no entiende cómo el propietario anterior pretende ocupar la casa que le vendió a su hermano. El caso terminó en la comisaría del Tambo. Los agredidos denunciaron al vendedor del predio por presunta estafa.